Revidio para el canal y hoy estamos en un juego en el que podemos hacer lo que queramos Se llama Solar Smash y podemos destruir cualquier planeta que hay Yo lo voy a hundir en el botón Planeta Aplastado Para poderle hacer todo al planeta Tierra y a otros más planetas Acá podemos ver al planeta Tierra, a ver que tenemos aquí Oh, tenemos un meteorito, ¿qué hará? Uy, se ve poderoso Uy, 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 matamos un montón de gente Solamente a 70, 70 mil personas, eso fue poquito Tal vez por acá no vivía casi nadie Bueno, no sé si es que la luna, ya Pues esto, lanzamos de un rayito, no sé Ay no, eso me destruyó medio planeta No le hemos hecho ni golpecitos Bueno, vamos a destruir aquí al otro lado Si buscan Latinoamérica, ya se murió, solamente quedaron acá un poquito Pero eso no es bueno Volvimos a la otra parte ¿Ya vieron lo que podemos hacer? Muy bien ¿Pueden ver? Vamos por el otro Vamos por este que lanza un montón de bombas Oh, mira, 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 lanzó un montón de bombas Lancemos esta bomba, a ver, ¿qué es lo que nos hace? Esperemos que no haga nada pro Porque nos daña todo este planeta A ver, uy, 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 botó un montón de energía Uy, se está reuniendo, ahí pueden verla Se reunió, se reunió Uy Esta cosa ¿qué hizo? ¡Miren el planeta! Se quemó por completo, no queda ningún habitante y los matamos a todos ¡Guau! Bueno, vámonos a destruir... Mercurio Me da curiosidad destruir un planeta que no tiene vida Bueno, lancemos de Así rayitos Realmente provoca expresiones Y este rayo Provoca también expresiones Pero también chiquito Esto Es como para dibujar acá Y esto Oh, podemos congelar todo esto Bueno, la verdad Mercurio está enfrente del sol Así que Pues no creo que dure mucho este congelado Ah, bueno Esto no está tan avanzado Como para poner exactamente Donde está Mercurio Porque Mercurio está exactamente Enfrente del sol Es el planeta más cercano al sol Y bueno Pues ya vimos eso, ¿no? Ahora Pues veamos esto De los extraterrestres Disparemos de Este No, este Los dos lancemos Y esta nave Y ya, ahora Monstruos Uy Lancemos esto Voy a tratar de destruir Todo el planeta A puros monstruos Hay que destruir el planeta Ahí ya salió Ahí ya salió Este dragón Y no sé Qué es lo que hace Y no sé Por curiosidad Lanzamos esto Uy no Este planeta ya está Totalmente destruido Y bueno Este es un tutorial De cómo mega destruir Un planeta Bueno Vamos a ver Qué es lo que hace Uy Resplotaron 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 Pero se automataron Resplotaron Resplotaron Bueno Bueno Pues si llegaste Hasta aquí Te felicito Porque la verdad Se me olvidó Grabar Lo demás Pero Bueno Ahí lograste Disfrutar un rato De la grabación Así que Bueno amigos Den like Suscríbanse Y Pa No No